¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Últimos tres episodios de My Little Pony! ¡Suscríbete al canal! 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 a propósito no distingues lo que sirve ni aunque te muerda eso no tiene sentido que sí que no que sí que no que sí mil veces que no mil veces más uno qué tal si nos vamos por caminos separados antes de que alguna de las dos diga algo que la rivalidad que serás tú quien diga algo que lamentará primero por el contrario creo que seguramente serás tú la que diga algo que lamentará primero no voy a decir nada como dije lo mejor que tiene la caricatura es el doblaje después de ti tal vez deberíamos quedarnos juntas por ahora y buscar refugio ajá tal vez tengas razón y pronto gracias muy bien y me preguntaba que era la amistad gracias a todos los que están conectados esta noche lo quiero mucho la magia de la amistad ya estamos en el episodio 8 chicos cuántos capítulos tiene la temporada por curiosidad 26 oh solo entra me pregunto si alguna de ellas se enamorará de un potro ¿qué? las patas las patas están sucias tienes razón las pezuñas y hoy tengo que pasar un segundo más con esta maniática de rarity no puedo hacerme responsable de lo que haré vaya tormenta eh los ponis pegasos se sobrepasaron esta vez espero que no tengan problemas para llegar a casa realmente podría ser un problema bueno se pueden quedar si necesitan Spike viajó a Canterlot por asuntos de la realeza estaré sola en casa esta noche gracias por el bit ¿cuál es tu poni favorita? ¿en serio? ¿en serio? a serio, a serio, a serio, a serio, no es muy obvio, pijamada 101, todo lo que siempre habías querido saber sobre pijamadas pero temías preguntar, la gina está bien hecha, es una fantástica guía de referencia, deberías ver el índice, estaba esperando la oportunidad de usarla y oh, ya es el guía, esto va a ser grandioso, sí, grandioso, pezuñas limpias, no chicos, yo no soy, mira, puedo decirte que no soy fan de Beastars, porque no me gustó esas pezuñas, o sea, te lo puedo decir ahora abiertamente, menos mal recobré otra vez la fe, no soy fan de Beastars, no sentí nada por estas pezuñas, nada, absolutamente nada, gracias Drop por esa suscripción, Oh, Pijamada 101, todo lo que... Ah, sí, ya vieron que hora es, tengo que irme a casa rápido, se me hizo tarde para, bueno, adiós, Mejor me quedo, Vida, una pijamada, Obviamente ella no es fresa, ¿Para qué es esta cosa? Nunca me he puesto una mascarilla, ustedes... Hinchazón de los ojos, claro... Hinchazón, atracón... Se lo comió... Sabe rico... Ah, la predicción... ¿No es emocionante? Haremos tomado del libro... Déjeme actualizarlo... Y que mi llamada será oficialmente divertida... Predicción, el anterior capítulo eran tres estrellas... Seguramente no querrás hacer nada que pueda arruinar la primera llamada de Twilight... Apuesten chicos... En navidad se viene la guerra otaku... ¡Ay, claro que no! Tú tampoco lo harías, supongo... ¿Entonces tenemos un acuerdo? ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡Oh, saliva! ¿Sabes algo? Una cosa es el desorden y otra ser grosera... ¿Sabes? Una cosa es ser especial y otra ponerme de malas... ¿Hay una mascarilla negra fácil de usar? Pero es que no necesito mascarillas, yo... Digo, nunca lo he utilizado... Esa palabra no existe... ¿Esta será la mejor pijama de la historia? ¡Sí! 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 O si necesito mascarilla, no lo sé... Bien... ¿Qué tal estás conviviendo ahora, Applejack? Un momentito... ¡Muy bien, Rarity! ¡Esto es increíble! Es un capítulo super hiper mega femenino... Y créanme... Yo soy... Yo no sé nada de mujeres, huevón... Entonces... Aquí sí me siento un poco fuera de contexto... Por eso pregunto... ¿Tenemos que contar historias de fantasmas? ¿Quién empieza? ¡Yo! ¿Si lo necesitas? Me gustaría contarles... La aterradora historia de un fantasma... Que volvía locas a todas las ponies con su pulcritud innecesaria... Uuuu... Es decir... Estoy segura que la historia le suena familiar... Ya sé lo que trata ese... Yo tengo una mucho mejor... Y es la horripilante historia... De la desordenada y desconsiderada fantasma... Que irritaba a cualquier ponia... Cien kilómetros en la redonda... Ya... Ya peleense, por favor... Esa historia no es real... ¿La inventaste? Es una historia de fantasmas... Todas son inventadas... ¡Ay! ¡Yo tengo una! ¡Quiero violencia! ¡Esta es el sistema! La leyenda del caballo sin cabeza... Era una oscura noche de tormenta... Diolencia... Igual que esta... Y tres ponies celebraban una pijamada... Igual... Que... Esta... Y justo cuando la última poni creyó estar a salvo... Ahí... Parado detrás de ella... A sólo unos centímetros estaba... ¡El caballo sin cabeza! ¡Chan! 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 ¡Historia de fantasmas ya! ¡Ahora! ¿Quién quiere malvaviscos? ¡Yo no! Luego pones un malvaviscos sobre el chocolate... Debe estar centrado... Eso es crucial... Y luego pones cuidadosamente otra galleta cuadrada encima... Y... ¡Listo! ¡Tarán! ¡Ahora te lo comes! Como una bestia... Trato de entender el paralelismo que hay entre estas dos ponies... Que son... Básicamente... Polos opuestos... Una es una regia... Y la otra pues es una... Chica... La siguiente cosa divertida es... Es como... Miraflores con comas... Yo reto a Applejack... Hacer algo cuidadoso y ordenadamente para variar... Una es ruda y la otra pues es delicadita... Y dejar de obsesionarse por cada detalle mínimo y sin importancia para variar... Creo que la verdad del asunto es que cierta pony... Debería poner un poco más de atención a los detalles... ¡Violencia! Y yo creo que la verdad es que cierta pony... Díganse sus verdades... Para que las demás puedan hacer las cosas... ¡Ya dile perra! No, pero no funciona, ¿no? Dile este... ¿Qué se le puede decir? ¿Cómo funciona el juego? Deben dar una respuesta honesta a cada pregunta... O hacer lo que la otra pony te rete a hacer... Yo te reto... A ir afuera... Y dejar que tu preciosa melena se arruine otra vez... ¡Sí, hazlo! ¡Son reglas! ¡Ja! ¡Bien! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien! Yo reto a Apoyaka que se ponga un vestido largo y muchos moños... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, mira! ¡No le queda tan mal! ¿Mucho? ¿Yo participaré? Te reto a entrar al siguiente rodeo que venga el pueblo... Yo te reto a que no entres al siguiente rodeo del pueblo... Te reto a no cepillarte la melena antes de dormir... ¡Y yo te reto a cepillártela una vez! Creo que hay que tachar verdadero reto y continuar... Veamos que es la siguiente cosa súper divertida, ¿quieren? ¿Qué significa esto? ¿Pelea de almohadas? ¡Ay, por favor! No me interesa para nada participar en algo que es tan rudo... Voy a morir... ¡Oh! ¡Declaro la guerra! ¡Sí! ¡Sí! ¡Peleense, concha de su madre! ¡Peleense, huevón! ¡Quiero violencia, eso! ¡Hace rato, la concha de su madre! ¡Sáquense la misma mierda! ¡Ah, ya entiendo! ¡Pelea de almohadas! ¡Sí! ¡Ah! ¡Chicas! ¿Y si bajamos la intensidad? ¡Lo haré si ella para! ¡Ah! ¡Ella empezó! ¡Tal vez deberíamos parar e ir a dormir! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Bla, bla, bla! ¡Ella, bla, 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 bla! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Bla, bla, bla! Tengo que tender la cama otra vez para poder dormir! ¡Démosis! ¡Me oyes! ¡Me oye! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Lo tienes que hacer así! ¡Bla, bla, bla, bla! Blah, blah, blah 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 Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. ¡Sí! No, 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 no! Aquí dice que lo primero que deben hacer en una pijamada es divertirse. Y gracias a ustedes dos, no puedo tacharlo. Yo me he esforzado mucho por convivir. No, soy yo la que se ha esforzado mucho. No, fui yo. No, yo. Yo, yo. ¡Bla, bla, bla! Arruinaron mi pijamada El maquillaje, los malvaviscos, la verdad ¡Reto, todo es más! ¡Hay algo que pueda salir mal! Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla ¿Lo ves? Debíamos haber cortado todas esas ramas sueltas No adornarlas Pero yo... Fuera de mi camino, no queda tiempo Bla No, espera, ¡no! Nada de esperar, no hay que parar, sino acá Y eso, amigas, es lo que le llamo, hacer las cosas Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla ¡Ah! ¡Traté de advertirte que caí en tu estima! Bla, 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 bla ¡Te viste tratar con más ganas! Lo siento mucho Twilight O sea... Bueno... ¡No estás bien! Hay una rama gigante a la mitad de mi cuarto Y el libro no dice nada sobre tener ramas gigantes en tu pijamada Aquí no dice nada sobre eso Por los corrales, ¿qué es lo que haces? Entiendo el desastre que alguien hizo ¿Quién lo hizo? ¡Ay, claro! ¡Fuiste tú! ¿Bla? ¡Tenemos que hacer algo! Por mirar mejores amigas, hermanos ¡Aquí no dice nada sobre ramas! ¡Gánense por todos los ponis! ¡Deja de acomodar libros y ayúdame a librarnos de esto! ¡Te dije que vengas aquí a ayudarme rápido! Bla, 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 bla Escucha... Bla, bla Lo siento, ¿entiendes? ¿Qué dijiste? Bla, bla Dije que lo siento Bla Debí hacerte caso cuando notaste dónde caería la rama Tu irritante atención al detalle nos habría salvado de esto Pero... Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla... ¡Ay! ¡Pero voy a quedar pegajosa! Santo subacar ¿Qué te...? Digo... Bueno, sí ...estar pegajosa es un efecto De tanto trabajo Pero tienes que superarlo Considerando que yo no puedo arreglar este desastre ¡Sola! ¡Bla! Necesito tu ayuda Bla, bla Bla, bla Hay que hacerlo Bueno, hay una sección de actividades de pijamada en exteriores Lo que estamos haciendo ahora ¿Cuenta como acampar? Blablabla 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 Me veo horrible Mejor Blablabla 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 yo quien lo lamenta yo lo lamento mucho más que tú que no que sí que no que sí que no bla 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 ¡Oh, mía! Lo siento. Querida princesa Celestia, es difícil creer que dos ponis que tienen tan poco en común puedan llevarse tan bien. Pero descubrí que si aceptas las diferencias de los otros, podrías sorprenderte al darte cuenta que pueden ser muy buenas amigas al final. Bueno. ¿Quién quiere otra pijamada mañana en la noche? ¿Bla? ¿Qué tal? ¡El jueves próximo! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Lolrece! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Oh, mía! ¡Vamos! ¡Vamos! bla 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 Blablabla 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 Blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabl Gracias por ver el video.